hola amigas qué tal cómo están soy katerina pérez doña de piñata fiesta en holanda y hoy tengo para ustedes un tutorial para enseñarles cómo forrar sus tortas con fondant yo ya tengo la torta lista está previamente cubierta con la buttercream si quieren ver cómo se hace buttercream o crema de mantequilla cliquen aquí arriba también está ya rellena con el ganache de chocolate si quieren ver cómo hice el ganache de chocolate cliquen aquí arriba y también si quieren ver cómo hice la torta de chocolate es una torta de chocolate cliquen también aquí arriba ok tengo las tres recetas aquí juntas arriba bueno vamos a comenzar así sé que ya la saqué del refrigerador está bien durita y la voy a comenzar a cubrir con el fondo ok voy a acomodar la cámara para que ustedes puedan ver el trabajo voy a acomodar la cámara si ustedes pueden ver bien el trabajo y lo que primero tengo que hacer es estirar la masa la tengo aquí es una masa celeste la tengo la he tenido no dentro del refrigerador sino más bien en una digamos no en un sitio para digamos frío a temperatura ambiente pero no no en el frigider ok vamos a darle una amasada previa un poquito de shortening a las manos tiene que tomar cuerpo ahora cuando comience a tomar cuerpo la estiro ahorita lo que tengo que hacer es amasarla yo ya la tengo estirada mi masa un poco es decir simplemente la tengo amasada la voy a estirar aquí con ustedes y la voy a cubrir ahora mismo quiero tener más o menos una un diámetro de de 50 centímetros es lo que necesito para cubrir esta torta mantengan siempre su torta en su fondant de movimiento para que no se les pegue ok de esa manera no se les va a pegar esta base que tengo como tapete es una base que me compré en Ikea cuesta más o menos 5 euros pero es muy práctica porque mide 50 más o menos 50 centímetros de de ancho por 60 de largo y bueno como como tapete está perfecta como tapete está perfecta voy a girar mi masa por acá voy a ir voy a ir para que me guste esta y no la no la Siempre del centro hacia afuera, alarguen su masa. Aquí se me ha hecho una burbujita de aire. Lo que pueden hacer con esa burbujita de aire es, fíjense aquí, es simplemente pincharla y luego desaparece. ¿Ya ven? Creo que ya tengo el diámetro deseado. Acá se ha hecho otra burbujita. Y ahora sí vamos a cubrir. Ok, voy a medirla para ver si es lo que necesito. Tengo 45 por 45. Digamos que está justo, justo. Bueno, la vamos a colocar. Ok. Que esté un poco central. Voy a bajar esto para darle más espacio, que tenga un espacio libre porque... Ok. Bueno, chicas, manos al agua, ¿ok? Lo voy a sacar estirando. Y también lo voy a sacar esto. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a alzar. Siempre tratando de alzarla toda. Ok. 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 Cuando ya la tengan a su masita bien alzada, ok. Recién proceden a... Recién proceden a... Colocarlo, ¿ok? Ok. Ok. Vamos a arreglar. Vamos a ir a estirar, estirando. Estirando, pero sin forzar mucho. Ok, siempre abriendo, abriendo y acomodando, abriendo y acomodando. Para que se vaya, la masa, como es elástica, se vaya adaptando a la forma de su torta. Vamos a ir cortando el exceso para ir afinando. Para ir afinando el forrado. Ok, ya detenemos. Ahora con esto vamos a darle una pasada. Ok. Ok, vamos a cortar todo el exceso. No, 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 no. ¿Vale? ¡Gracias! 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 Ok, creo que ya está. Le voy a dejar esa capa que está así, como un sombrerito que ven, porque luego ahí voy a poner unos detalles, entonces no quiero borrar esto. es decir, esto va a ser parte de la base de la torta mamá, hazlo mamá, hazlo sí, amores, sí ok, ahora la voy a pasar a su a su donde la voy a poner ok y eso sería todo ok, eso sería todo y ya está decorada se les enseño bueno, amigas, este es el resultado es una torta bastante alta es como de de unos 10 centímetros de alto bueno, ahora yo la termino de decorar lo que les quería enseñar era cómo cubrirla con el fondant ya está cubierta y bueno, ahora se va al frigider y mañana la termino de decorar bueno, muchísimas gracias ya nos vemos suscríbanse, un saludo chau bueno, aquí ya está